A través de la plataforma Zoom, el Camarazón de hoy es con Atina. Atina es una joven compositora y cantante, residente de Miami, pero es de origen peruano. Así que vamos a ver qué nos dice Atina en este Camarazón de hoy. Atina es una joven compositora y cantante, residente de Miami, de música, pero que quiere venir a expresar a nosotros qué está haciendo últimamente. Así que, ¿cómo se siente, Atina? Muy bien, y gracias, David, por invitarme acá. En verdad, muy feliz de compartir esta tarde con ustedes. Mira, Atina, lo hablan de que tú estés entrenando nuevos temas. ¡Vámonos! Entonces, vámonos es un tema que yo comencé durante esta pandemia. Para muchos fue una pandemia un poco triste, digamos, por la situación en la que estamos viviendo. Entonces yo quería animar un poco a mi familia y a gente que estaba a mi alrededor con esta canción. Quería hacer una canción que en verdad traiga sonrisas y comparte amor, en verdad, más que todo. Entonces, después de componerla, yo decidí producirla porque me pareció un tema muy bonito. Y mi productor quería que este tema sea una bachata. Y yo le decía, no, ¿sabes qué? Tienes que hacer un merengue. ¿Por qué? Porque es un género musical que anima mucho al mundo. Entonces yo quería que esta canción saque a bailar a la gente. Y en verdad fue uno de los primeros propósitos de esta canción. No aparte de compartir el amor, sino que de sacar sonrisas. Bien, mira, lo del merengue es muy interesante. Nosotros estamos en República Dominicana, la tía en el merengue. ¿Cuánto podríamos ver a Tina trayendo nuestra música, por ejemplo, en la República Dominicana? En verdad, cuando ustedes quieran, yo más que feliz de compartir mi música con la República Dominicana. En verdad espero que cuando acabe esta pandemia pueda ir a cantar. Ahí hay un concierto con más canciones, obviamente, que vaya sacando alrededor de mi carrera. Y en verdad, yo en verdad, súper feliz de ir a cantar para ustedes. Bien, Atina, tú apenas tienes 18 años, una carrera reciente. Y se te ve lo frío de que va a llegar muy lejos. ¿Me puede hablar de ese nombre, Atina, y de cómo te inicia la música? Bueno, Atina en verdad es mi nombre original. Mi mamá me lo puso cuando nací. Y yo decidí que fuera mi nombre porque era único, porque es diferente y porque mi mamá, digamos que... O sea, cuando dejó mi nombre fue como que un proceso largo y me dijo, yo te puse Atina porque era único. Y representa mucho. Entonces, quise llevar ese nombre alrededor de mi carrera artística, porque también representa mi personalidad y quién soy. Entonces, quería llevar mi identidad a través de mi carrera musical. Muy bien, muy bien. Entonces, dime cómo... ¿Cómo te inicia? ¿Te inicia la música en tu natal, Perú? ¿O fue ya una vez estando en Miami que te diste cuenta que podía iniciar una carrera musical? Bueno, en verdad yo me di cuenta que podía iniciar la carrera musical cuando era pequeña. Este, cuando empecé a componer, que fue a los 14 años. Este, yo empecé a componer, me empecé a expresar a través de la música, que era algo súper, súper bonito. Y que me ayudaba un montón porque de chiquita yo era bulleada. Entonces, el hecho de poder componer canciones y expresarme era algo muy bonito porque me desahogaba. Y cambiaba como que mi sentimiento de tristeza a uno de felicidad y amor y alegría. Entonces, en verdad creo que ahí fue cuando empecé a decidirme por la música. A los 14 años fue cuando dije, esto es mi carrera, esto quiero que sea toda mi vida y mi carrera. ¿Cómo llegas a los Estados Unidos? ¿Cuál es esa transición que se da que tú dejas tu perro querido y te va a Miami? O sea, la verdad siento que estar en Miami es como que un logro y es algo que en verdad me hace muy feliz. Porque es compartir mi música internacionalmente y en verdad llevar el Perú en alto, ¿no? Este, siento que no solo es llevar mi carrera artística en alto, sino que mi Perú y como país. Y nada, los latinos. Entonces, fue como que una, fue muy bonito cantar en Miami. Y muy bonito, fue un sueño y en realidad ir y poder expresar mi música. Y la alegría que quiero expresar y dar a mi Perú en alto. Y una pregunta de algo que me llamó mucho la atención de la letra de esta canción de Vámonos. Es que tú utilizas el español inglés. O sea, en verdad yo creo que esta canción la escribí en español y en inglés. Porque de chiquita en el colegio, los profesores me decían, o sea, yo soy de un colegio americano. Y ellos me decían, pero ¿por qué alas español y inglés? No mezcles, sin esclarar solo el inglés. Y en verdad, a mí siempre me gustó mezclar los dos idiomas y me encantaba. Así que me encantó haber compuesto una canción que ya los dos idiomas y demostrarles que era bonito. Y aparte también representar que el amor no tiene barreras, que es una de las como que metas de esta canción. Y cosas que quiero expresar. Que el amor no tiene barreras y que no importa en qué idioma lo digas, igual siempre va a ser amor. Bien, 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 pues te agradecemos de esta oportunidad que nos da de hablar contigo de la República Dominicana. Y tenemos que dejar un mensaje final a esa fanaticada que tú tienes en toda Latinoamérica. Bueno, en verdad, yo les digo a todos esos jóvenes y de gente que quiere seguir su carrera, sea artística o no, que nunca paren hasta lograrlo, porque en verdad la perseverancia es todo. Y que siempre sigan y sigan hasta lograr sus metas, que lo van a lograr. Bien, pues muchas gracias Tina. Sigamos con Gente RD, Viva Expresión de Dominicalidad. Gracias David, hasta luego. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva Expresión de Dominicalidad. Quisiera ser un amor, un amor muy profundo. Quisiera ser un deseo, no lo dejaré pasar. Solo dame tu mano y viajaremos juntos. Quisiera ser un deseo, no lo dejaré pasar. Quisiera ser un deseo. And I'll be right Let's go to Hawaii, Bali, Indonesia Take me a lugar que sea especial ¿Dónde estamos solitos si nadie nos siga? Uh, abrázame fuertes para ella I love you, te amo, I know you are right Bueno señores, ya ustedes vieron ahí a Tina Una muchacha que tiene mucho futuro en la música Apenas 18 años y miren ya el manejo que tiene También vemos los colores de su carrera Y esos ritmos tropicales que ella ha escogido Ella se augura que va a tener una carrera interesante esta muchacha La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de dominicalidad GenteRD.com